Estamos con Maeva Caicedo, emprendedora. Se van a hacer un curso este día martes en coordinación con Casa de la Cultura en Viche. Denos detalles. Buenas tardes, mi estimado. Gracias por el espacio. Quería invitar a la ciudadanía esmeraldeña y a las personas de Viche que acudan al GAT Parroquial de Viche, donde se va a desarrollar talleres en elaboración de su habitante, lo que es desinfectantes, elaboración de bocaditas, tortas, postres, los días 4 al 6 de junio y la clausura se dará a cabo el 7 de junio en coordinación con la Casa de la Cultura y el GAT Provincial de Viche. Esto en Viche, ¿no? En Viche. Se va a llevar a cabo en el Coliseo de Viche. Va a haber dos horarios, de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y de 1 y media de la tarde a 5 de la tarde. ¿Quiénes pueden participar? Pueden acudir a partir desde los 12 años, niños, jóvenes, adolescentes y adultos. ¿Ya tiene algún costo esto? Es totalmente gratuito. Y también se les va a entregar certificado de asistencia a todas las personas que acudan a realizar sus actividades para que aprendan a emprender desde sus casas, sus propios negocios, porque ya sabemos que está la situación en común un poquito difícil, entonces esto les va a permitir a ellos desarrollar sus propias habilidades para posterior a eso emprender sus propios negocios. Aprender para hacer sus propios negocios. Aprender para emprender, así es mi estimado. ¿Cuántas personas o qué deben de hacer para inscribirse? ¿Hay una inscripción previa? Exacto. Tienen que acercarse aquí a la Casa de la Cultura en Esmeraldas o a la Provincia de Viche con la copia de la cédula. Y totalmente queda registrado. Ahora, ¿ustedes le harán un seguimiento, efectos de que estos emprendedores también, como que dicen, esto marca el inicio, empiecen a arrumbarse? Sí, mi estimado, sí vamos a estarles dando un seguimiento para ver en qué áreas se enfocan un poco más. Porque como vamos a tener lo que es elaboración de bocaditos, lo que es postres, tortas y desinfectantes, hay personas que se van a inclinar más en hacer una y otra cosa. Entonces, es de acuerdo a su interés y a su inversión. ¿Ha dicho usted que la intención es realizarlo en otros lugares? ¿Qué deben de hacer, por decir, una cuarro que otra comunidad quiere impulso de esto? Este, ellos deben generar sus propios ingresos. Entonces, explotar lo aprendido. No es que se van a quedar solo con el conocimiento guardado en el bolsillo. Yo considero que si uno aprende a hacer algo, tiene que explotarlo. Si no, no tiene caso aprenderlo a hacer. Ahora, me ha dicho también que usted ha hecho ya otros cursos de esto. O sea, no es la primera vez. Estamos articulando por medio de la Casa de la Cultura, dentro y fuera de la ciudad dando talleres. Ya hemos organizado aquí en la Casa de la Cultura en abril. Luego también, en conjunto, la Gobernación y Prefectura también se ha dictado. Y posterior a este que se va a dar en Viche, también se va a dar un curso de elaboración de perfumes. ¿En dónde? Aquí también en Esmeralda. Ya vamos a estarle comunicando noticias de ello y las fechas previstas. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, mi estimado.